En esta apertura 2016, Chapulineros de Oaxaca está en su tercera temporada en esta nueva etapa del equipo oaxaqueño. Uno de los jugadores de más experiencia es Alejandro Muñoz Chávez. El mediocampista saltarín habla sobre la unión que existe en el equipo, la cual ha ayudado en el desempeño de los jugadores. Estamos aquí disfrutando, el equipo más fuerte que nunca, sólido. Pero la verdad es que esta tercera temporada que ya me toca estar aquí, noto un grupo, un grupo, una unión dentro y fuera de la cancha. Que eso es lo que yo creo, que es parte fundamental que nos mantiene en la parte de arriba. Es parte del fútbol, los que ya empezamos desde el primer torneo, ya nos conocemos. O sea, ya no es de que tengo que decir, ya a lo mejor con Rafa, Toledo, ya sabemos cómo nos tenemos que dar el balón, una cosa así. Y los nuevos, los que subieron de tercera, los que incorporaron al equipo, yo creo que se han adaptado muy rápido. Y ya los hemos estado apoyando, o sea, no es como de que se equivocan y los estamos molestando. Al contrario, los apoyamos y les ayudamos a mejorar. En la opinión de Alejandro Chávez, el equipo ha encontrado un equilibrio tanto defensiva como ofensivamente. Lo que ha rendido frutos para estar en los primeros puestos de la segunda división premier. Sobre eso y el encuentro contra pioneros, habla el jugador chapulinero. No, yo creo que hemos encontrado ese equilibrio. Que al momento de atacar, vamos todos y vamos a buscar el gol. Y al momento de defender, todos igual lo mismo. Y yo creo que con Jose, está allá atrás, está solidificando la defensa. La comunicación que tienen la han encontrado muy bien. Y yo creo que por eso nada nos tenemos cuatro goles en contra. Cuatro o cinco. Cinco goles en contra. Y jornada nueve, eso habla muy bien de nosotros. Y es la cantidad que lleva Demetrio, lleva seis goles. Que también el enano lo está haciendo bastante bien. Y pues vamos por ese camino. Esta semana se está trabajando una intensidad, como se tiene que jugar el viernes. Y pioneros, yo tengo una espinita ahí con ellos. Porque el primer torneo nos eliminan ellos. Por diferencia de dos goles, pasan ellos. No calificamos nosotros. Y en Tecamachalco también se me cruzaron. Entonces, para mí tiene un sabor especial. Digo, ya invictos los dos. Y vamos a ver quién es el que sale triunfador. Esperemos ser nosotros. Igual que el viernes contra Pumas, que lo sentimos desde la cancha. El Chapu se escuchó bastante. Es algo que me quedé con ese partido. Es algo lindo. Entonces los invitamos este viernes a las siete contra pioneros. Y ahora es más cuando los necesitamos. Saludos a todos. Con imágenes de Omar Pérez, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.